Por segundo año consecutivo, disponemos de los resultados de un estudio de impacto para comprender el alcance y la importancia del principal evento cultural de fin de año en Colombia. Seis días de feria que conservan las expresiones y tradiciones culturales de la ciudad y contribuyen al orgullo y sentido de pertenencia de su gente. Con un legado cultural que incluye a las nuevas generaciones de artistas y de espectadores. En una versión en la que ni la lluvia impidió la asistencia masiva a sus 60 eventos y la satisfacción y el sentimiento positivo de sus asistentes. Una feria que se vive en grupo e integra familiares, amigos y vecinos sin importar su nivel de ingreso, edad o nacionalidad y que posiciona a la ciudad como destino turístico, atrayendo a personas de todo el mundo. Movilizando recursos de organización y de asistentes y generando puestos de trabajo en múltiples sectores de actividad económica a través del gasto en alojamiento, alimentación, comercio, transporte, alquiler de equipos y entretenimiento. ¡Vacali Colombia!